Contra Liquid era Icebox, Bind, Split y nosotros en vez de coger Bind, hemos cogido Sunset Boulevard. A mí personalmente me flipa, sobre todo el Icebox, porque pienso que ese mapa fue muy dependiente de Keiko y cuando un mapa depende de tanto de un jugador, podemos sacarle muchísimo partido. Además que, yo siempre lo he dicho, el equipo que pierde, en el winner bracket y luego baja el lower y se enfrenta exactamente al mismo, si tú pierdes tienes mucho más que rectificar que el equipo que te gana, ¿no? Más o menos es el equipo que te gana y dices, bueno, vamos a hacer unas pequeñas correcciones, pero si hemos ganado, ya está. Pero el equipo que pierde dice, a ver, ¿dónde lo hemos liado? Va, ¿queréis otro dato que es Catedralicio? ¿Sabéis cuál ha sido el primer ban de Team Liquid en los dos partidos, tanto contra nosotros como contra Navi? Sí, es que por eso... ¿Y por qué no han paneado hoy? Pues porque tendrían otro plan. No, porque su brisa es mierda. Y estaban acojonados de que nosotros les piqueáramos el bris. Y supongo que no tenían la información de que somos bastante buenos en Sunset, ¿no? Pero la gente se piensa que liqueo cosas y yo soy... Claro, es decir, yo entiendo que Team Liquid ha dicho... Estos igual son buenos en bris, quizá no tanto en Sunset. Te explico eso. Baneo bris porque me da miedo que nosotros somos mierda en bris, ¿no? ¿Sabes por qué han baneado bris? ¿Por qué? Porque hace un mes y medio, antes de que se conocieran los grupos, nosotros praqueamos contra Team Liquid en bris. Y les metimos una tunda histórica. Ya han dicho... Pero es que hace un mes y medio y deben de haber pensado, hostia, esta gente en bris son muy buenos, nosotros somos mierda. Mejor Sunset. Bueno, y aparte... Y de repente ha aparecido... Y claro, ellos yo creo que se esperaban que nosotros piqueáramos otra cosa y ellos banear Sunset en la segunda rotación. Y aparte otra cosa... Pero tacatá, barba rasada. Que no habremos baneado nosotros, bris, nunca. Claro, si lo llevas tan mal, lo baneas. Ya. Y no lo habremos baneado nunca, ¿no? Entiendo. ¿Bris lo...? No lo sé ahora, déjame comprobarlo. Claro que ellos... Creo que lo baneábamos nosotros en la segunda rotación. Claro, pero en la primera rotación nunca. O sea, a lo mejor se esperaban eso de nuevo, ¿no? Claro, que también se imaginan que a lo mejor nosotros en bris somos muy buenos. Mira, contra BBL lo baneó BBL ellos en la segunda rotación. ¿Vale? Y contra Liquid lo banearon ellos también en la segunda rotación. ¿Ves? Y ahora han hecho ese cambio pensando que es worth it el cambio y a lo mejor no lo es. Pues claro. Porque si nunca lo hemos baneado, entenderían que íbamos bien ahí. Claro. Ahora ha dicho esto, Karchez, hay que jugar. Claro, esto es lo típico. La teoría está muy bien, pero las balas hay que darlas. Lo que hemos dicho el otro día. El otro día nos gustaban los bans, perdimos. El otro día no nos gustaban. Lo ganamos, hay que jugar el mapa, hay que dar las balas y sobre todo... Ya. Saber lo que ha dicho antes Black es muy importante. Ya no solamente que Keiko no se enchufe 40 pepos, porque si alguien se enchufa 40 pepos no hay manera de pararlo. Está enchufado. Ya, ahora sí pudimos ganar. Es lo que hay. Pero sobre todo saber parar, por ejemplo, el segundo mapa del otro día del bind, The Nuts. Ya. Si le sabemos parar... Es que en Icebox Nuts también es muy bueno. Si le dan vía libre, cuidado, eh. ¡Oh, narra Beatriz! ¡Qué grande Beatriz! Bueno, y os digo una cosa. Seidos y Starso para mí dieron un step up importante respecto al primer día. Sí. El segundo día de Seidos y Starso fue bastante mejor que el primero. Sí, señor. Así que bueno. Está un poco cabreado porque sabe que hoy... ¿Hay nervios? Sí. Bueno, hoy es día de cagarte encima. Dios, no digo todo el mapa. ¿Narramos un poco algún rato, tío? No, narra, narra Ferran. Es que me apetece hoy ponerle un tinte full épico. Me apetece full tinte épico. Es que aparte, si narras, nos enteramos más. Ya, es que me apetece full tinte épico. Black, tú analista con Karcher, tío. Y tú haces play by play también, Ibai. No, no, no. Nosotros somos tres analistas. Vale. Tres planalistas. Yo te meto un poquito en el de la ronda, Ferran. También te digo, esto va a ser muy muy del año pasado. En el momento en el que esté muy atacado, dejaré de narrar. Es muy peor que pase en la ronda tres. En la ronda tres. Hay que intentarlo. Pero Ferran, si vamos ganando hay que seguir tirando. Sí, sí, sí. Me caso. Vienes de narrar al Racing de Santander, ¿no? No, hoy he narrado el Dense Racing de Ferrol. Ha ganado el Dense 2 a 0. La segunda mitad es un coñazo, pero... Y ayer me tocó el Racing de Santander Leganes. Bro, partido hiper top. He visto que el que narró la remontada del español fue Axel. Axel. Dice, locura, 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 locura. Fue increíble, porque Axel, en la contra del español, dice, el árbitro que va a pitar ya. Dice, hay que no pita, hay que no pita, hay que no pita. Locura, 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 locura. Bueno, en fin. Hemos ido Axel y yo con la narración de los eSports ahí a darle caña a la liga, tío. Mola mucho, mola mucho. Tiene una cara de llamarse Beatriz, que no veas. Se llama Beatriz. Beatriz Alonso. Beatriz Alonso Parera. Sí. ¿Tú dirías que tiene cara de llamarse Beatriz? Lo que pasa es que la escuchas hablar inglés y le puedes poner cualquier nombre inglés. Hostia. Ulises no parece para nada que se llame Ulises. Es que es imposible adivinar que alguien se llame Ulises. Ulises Noé. ¿Cómo coño adivinas que alguien se llama Ulises Noé? Difícil. Ulises parece que se llama Diego. Pero que hace Jumpy. Importante, muy importante. Cuidado con Jumpy. Está teniendo un torneo muy malo y para mí es el mejor jugador del equipo. Cuidado, no le de hoy, por activarse a este tío. A Donería Solcone. Ha salido corriendo y riéndose. ¡Vamos, chavales! ¡Venga, va! ¡Vamos, chavales! ¡Va, va, va, va! Mira el Shadow. Bien, Tobías. Y Rubiño riendo. Es importante que los rookies se rían. Vamos, va. Qué bien me cae Shadow. Es increíble. Es que, no sé, qué hombre bojdan, eh. Nadie con las manos en los bolsillos, es muy importante eso. Ahí viene Barbarasadas con el paquete ahí marcado. Increíble. Te acabas de despertar de la siesta. Vamos, va. Suerte, crack. Barbar quiere venir el Counter Strike, ¿correcto? Sí. Fuego en existence, de hecho. Muchísimos años. Ahí está. Porque va Barbar armado, tío, al stage. ¿Qué cojones? Bueno, no ha pasado el detector de metales, ¿no? ¿Cómo que les go? ¿Cómo que les go? Bueno, ahí está, en la charla, antes del partido. Está Ero, también Bambino, a la izquierda de Barbar. Mañana sería, recordemos, un triangular entre K Corp, Vitality y el que gane en el día de hoy para estar ya a las puertas de Madrid. O sea, lo de mañana ya sí que es. Lo de mañana es la absoluta. Bueno, vamos a ver los baneos. Ha baneado Lotus, ha baneado Briss, van a elegir Sunset. A ver ellos, el bando favorable. Anda, mira, esto es lo que quería yo ver, porque el bando favorable en Sunset, generalmente, yo creo que está siendo más el ataque. Y Liquid empieza a elegir la defensa. A ver, esto es verdad que va muy a gusto del consumidor en Sunset, que es un mapa tan bueno, pero me gusta que en un pick nuestro, en el primer half, nos dejen a nosotros la potestad de marcar el ritmo atacando. Eso, mola. Y da la sensación, Ferra, de que hemos atacado mejor que defendido. Eso es así. Independientemente del mapa. Eso es así. Independientemente del mapa. Por cierto, dicen que las chicas de Valorant van 5-0. De puta madre. O sea, que estarían manteniendo la plaza de Game Changers. Muy importante. Y se acabaría la temporada, no habría play-offs y no habría que jugar el... Claro, porque tú date cuenta que si desciendes, ya no puedes jugar el segundo stage. O sea, tendrías que esperar meses... Ahora sí jugaríamos el segundo stage. Efectivamente. Bueno, de momento no han ganado. De momento no han ganado. Y estaríamos clasificados a play-offs, que también es importante. Por cierto, empiezo a estar muy atacado ya. No es coña. Calma. Calma, Kunde. ¿Cómo se diría? Calma. Primer mapa. Sunset. ¿Cómo has dicho que es el apellido? Sunset Boulevard. Oh, yeah, bro. Sunset Boulevard. Es un mapa de Los Ángeles. Curioso que ellos en la segunda rotación no han querido jugarse la Vind que lo ganaron el otro día contra nosotros. Lo han preferido banear. ¿Lo han baneado ellos? Han baneado. Yo creo, Karchez, que se fueron del Vind diciendo lo típico que gana es un partido de futbolistas. Por los pelos. Tres puntos y gracias. Mirror. Mirror. Sí, esta es la compo más default en este mapa. Cuidado con el cipher de Nats. Cuidado con el cipher de Nats que es la primera vez que vamos a jugar contra él. Históricamente el mejor cipher de la región. Y además el cipher ahora está roto de cojones. Y precisamente el cipher de nuestro equipo lo juega el neurocirujano ruso excompañero de Nats en aquel Gambit mítico que fue su campeón del mundo. Y Keiko con Raze que parece una gilipollez pero donde nos partió la cabeza fue con una Jett en Icebox. Que lo veremos en el siguiente. Exacto. Es verdad que no sé Black cuánto influye la gente porque básicamente dio muchas balas en general pero con Raze Keiko estuvo un poquito más controlado en el segundo mapa de Baird. Yo pienso que sí, depende. Al fin y al cabo hay muy poca gente que se sienta cómoda con muchos agentes. Vimos que con Jett destacó muchísimo. Con Raze no tanta. Aún así no es mala Raze. O sea, prefiero su Jett a su Raze. Ayer en Split se hizo un... El mapa que perdieron se hizo un 23-13 creo con Raze. Se hizo 8 entries y aún así perdieron el mapa contra Navi. O sea, que bueno, cuidado. Pero es verdad que tenemos ahí en la memoria, en el recuerdo esas 40 kills que se hizo con Jett tras 38 que fue bastante duro. Y hablando de entries a ver si Camo hoy está al nivel que estuvo también de Kuy BBL. O sea, yo pienso que tenemos un duelista con un... O sea, coge los espacios tan bien el polaco que hoy tiene que ir a por todas. Una duda. El cable de Cypher para defender A está ya arreglado. Bueno, venga, perdón. Bueno, pero se puede romper. No se puede. Si lo hacen es exploit y te pegan un puro ahí que vamos... Te pegan una hostia. Sí, sí, sí. Viene el árbitro y te revienta la cabeza. Sí. Te pegan un puro grande, ¿no? Increíble. Shadow juega a medio palmo de distancia de la pantalla. Y a Redgar, porque no sé si lo habrás visto, a Redgar de Giants juega así y antes jugaba así. Corbadísimo. Bueno, esto... Lo preguntaba en el chat, Black, que por qué era, que muchas veces es por comodidad y por, bueno, por también años de llevar jugando así. Yo sé por qué también creo, por focus, tío. Porque a lo mejor si solo ves la pantalla, no ves gradas ni nada, te mantienes más concentrado y a lo mejor ahí sientes que... Yo supongo que cada uno tiene sus manías, al fin y al cabo. No, no, no. Mira, que el wallhack no puedes utilizarlo. No, lo de... Jey pegado a la pantalla. Jey yo creo que llegaba a tocar la nariz. No, Jey... En el counter se ve mucho también. Sí, sí. Lo de pegar la nariz casi, sí, sí. Algo le ha pasado a un juego de Zip Liquid. Sí, le estaban arreglando el monitor a Elias Olkonen. Bueno, primera victoria. Pequeña victoria. Se van a quedar ciegos. Bueno, eso es... Al final llevan gafas, ¿no? Sí. No sé cuánto afecta, la verdad. Muchos llevan ahí las gafas estas que se pusieron de moda en su día que no se utilizan, ¿no? ¿Cuál? Los de los cristales amarillos y todo eso. Ah, las de Willyrex, ¿no? Las de Willy. Se pusieron de moda, sí, sí, sí. Se pusieron de moda, luego evolucionaron y tal. Pero bueno, no sé cuánto afecta, ¿no? O sea, al final no sé si... Si te vas a quedar un poquito ciego igual. Mientras no estés diez horas así en un best of three pues se puede salvar algo, supongo. Bueno, pipas, 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 pipas. Va a empezar a las nueve de la noche, locura. En el partido de BBL que hicimos un 2-2, si no me equivoco, ¿no? En Liquid hicimos un 1-3, por lo tanto, muy importante las pipas, importante empezar con confianza y sobre todo que no cojan racha los jugadores de Team Liquid. Nos damos un gran abrazo a todos y nosotros que nos vamos a... Hazlo. A mí también una, Adrián Centro, por favor, please. Por favor. ¿Has leído? No. Venga, va. Venga, va. Por favor, va. Vamos, vamos, señores. Va. Vamos, va. Las chicas van ganando unos seis, dicen por el chat. Pinta bien. Pinta bien. Las Leonas. Empieza, ¿eh? Sí, 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 sí. Vamos, vamos allá. Coi pipas, coi pipas. Me gusta, ¿eh? Bando favorable a priori para nosotros. Hostia, eh, eh, eh. ¿Van a stackear todos en B, en ronda de pipas ellos? ¿Qué cojones? ¿No te gusta? O sea, es una gambleada de época. Ya empiezan con las gambleadas. Vamos a arrancar con esta ronda de pistolas. Gracias. Toma, voy rotando aguas por ahí. Una, una y otra por aquí. Joder, las has traído las más calientes que había, ¿no, Adri? Pues le va a salir bien, eh. Les va a salir bien la lectura. Camo llega a la apertura. Keiko que consigue sacar la primera. Cinco para cuatro. Favorable a Team Liquid. Aparecen las balas de pintura. Tenemos que retroceder. K es Shadow a manos de Jumpy. Se quiere abrir Camo. Triple 4K para Team Liquid. Putada. Y, pues bueno, se han jugado los cinco en B. Sí. Bueno. A ver. A ver, se la han gambleado. Te la juegas y te sale bien. Tienen poco que decir, ¿no? Joder, qué putada. ¿Era un 50-50 o tenían info? No era un 50-50. O sea, ahí no tiene este nada. De hecho, lo que tenían era todo cable ese y la cámara para hacer un retake y no les ha hecho falta nada. Así es. Mierda. Va. Lo de que Team Liquid 2 acaba de hacer stream sniping, ¿qué cojones así? Menuda barbaridad. Ibai, pon delay, por favor. Esto, si llega hasta el Chocas jugando en el equipo, probablemente hubiera estado diciendo que hay stream sniping. Yo claro, dice, hay un chico anti-strat ya. Me gusta saber de dónde han sacado el anti-strat, sabiendo que no hemos jugado Sunset en competitivo en todo el año. Me gustaría saberlo. Bueno, Mística acaba con Starz o 5 para 4. Esta ronda es seco, así que esta ronda es muy difícil para nosotros. Dos outlaws por parte de Team Liquid. Es la primera vez que lo veo en toda la UCT. Un arma que recordamos que mata de un tiro al pecho si no tiene ese chaleco pesado. Y lo bueno, bueno, Cammo a lo mejor la siguiente ronda va a tener que ir Bulldog chaleco pesado, porque con un outlaw te lo puedes pensar de ir Vandal chaleco ligero con dos, muchísimo cuidado. Y cuidado con Keiko que empezó repartiendo hostias. Es una eco y la outlaw pues farmea kills gratis. Sí. Pero joder, ya cuando empieza a dar hostias ya da miedo. Sí, empieza 4-0, va a capturar el orbi y se va a quedar a 3 puntos del cierre de celones ya Keiko, que ha empezado el mapa completamente endemoniado. Pero para variar. Lo bueno, Nats, 0-1. Todavía no ha entrado en el partido. Algo, salgo. Qué bueno, Nats. Vamos a ganar con lo bueno. Exactamente. Nats que va a tener, conociéndoles un strongholder de cuidado en defensa. O sea, no va a ir a por kills, él va a hacer su trabajo. A ver si podemos sacar alguna kill para quitar algún arma. Es verdad que en este caso si matamos a Jampi, quitaríamos un agos de mierda. Pero bueno, al menos cargar puntos de la definitiva. Pero bueno, esta ronda es muy chill. Esta ronda es una flauble para ellos. Venga, va. Bueno, empezamos a jugar. Vamos a ver ahora la compra que tenemos. Más o menos hemos visto la setup que tienen en la ECO. En el Steam Internacional lo tenemos también. Y es eso. Andalucía también está en el Steam Internacional. Pensaba que era solo en España. En el Mundial ya era patrocinador de Valorant. Andalucía. Sí, el gobierno de España. Andalucía. Bueno, vamos a ver ahora el vape por el que optamos. No sé si a Camo le deberíamos dropear la banda. Alguien que juegue con Bulldog un poco en segunda línea. Lo vamos a ver ahora mismo. A Camo que va con chaleco ligero. Cuidado, ¿eh? Porque como le pille un odlo nos quedamos sin golista. Y 6-2 va con la Bulldog. Sí, os van a hacer la setup de momento típica que han hecho también en la segunda ronda. Con el Cypher en la zona de Market. Ay, perdón. Con Cypher en B. Con el Omen en Market. Y con los otros tres jugadores restantes, revisando todo el punto de A. Cuidado. ¡Bien! Muy buena. Muy importante esta. Bien, Camo. Quien importante. Sí, cuidado ahora. Cuidado ahora. Cuidado con Nats que puede hacer mucho daño. Está estuneado. Buena kill de Tobias. Kill para Sado. El punto de B que está completamente libre. Ojalá tener visión de Rayos X y poder decírselo a los chavales. Ahora lo va a limpiar Camo. Es fácil. Vamos a plantar. Está lurkeando Grubiño. Acaba con la vía de Jumpy. Buena kill. Importante también mantener muchas armas para generar economía de cara a la próxima. Muy buena tercera ronda, Ferra, de momento. Totalmente, Black. Gracias, Ulises. Estaba afirmando. No sé si me está dando función. Tío, es que ahí tendrías que haber dicho algo. Excelente, Karchev. Era brutal, Ibai. Estaba pensando en el momento. No, pero muy bien. Oye, esta ronda es muy importante, Black. Parece una gilipollez, pero la hemos resuelto con una facilidad tremenda. Te metes la bonus y te quedas con la cara de gilipollas. Sí, se la han jugado al pick con el Otlo. Camo que lo ha matado bastante guay. Han destaqueado tres en A. Y muy, muy, muy importante, conservar al menos tres armas en esta ronda. Pues tenemos la cinco. Tenemos la cinco, pero fíjate que la race nos está esperando y la fake también. Sí. Sí, nos van a intentar quitar armas. Eso, por supuesto. Ya, bueno. Va a ser un 2-1, pero nos van a intentar quitar armas. ¡Bien! ¡Se la llevó Keiko! Y ya está. Se la llevó Keiko. Pienso gritar hoy cada ronda como si fuera la última, tío. Es el partido importante que dijimos el otro día, ¿no? Cuando hay un partido importante, nunca damos el step up y este es el partido importante que tanto necesitamos. ¿Qué importante es esta ronda? Es justo lo que te iba a decir por dos motivos. Primero, porque ya desatascas. Si metes la primera y a partir de ahí, meter la primera ronda ya es como, vale, hemos metido la primera. Sí. Y segundo, porque es una flawless perfecta en una bonus, perfecta. Ellos ahora van a comprar. Hay que recordar que ellos han hecho flawless en segunda ronda, por lo tanto, tienen mucha economía también, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Timeout o technical pause? No, no, no. Es la transición. De hecho, es transición, sí. No puede haber un timeout con un 2-1, sería una barrasada. Odlo en Keiko. Cuidado con esto, ¿eh? Exactamente con prácticamente el mismo… No, no, Operator, Operator. Operator, perdona. Hostia, Operator. Me cago en la puta. Ya empezamos. Estoy viendo que la zona central le da muchísima importancia a Team Liquid. Y cambio ellos en la variación defensiva. Han colocado al Omen con el One Way en ARD. Han dejado a Keiko con el Operator en la zona de Market y a partir de ahí a jugar. Tenemos la info de Omen. La Spike para Bogdán. De momento nosotros que queremos dominar la zona central. Cuidado con el primer pick de Keiko. ¡Vamos! ¡Vamos! Le mata Camille Fracoula, que sienta al duelista inglés y es una condición de 5 para 4. Segunda vez Camo a Keiko ya, ¿eh? Segunda entry consecutiva de Camo, que es muy importante, que se active. Porque van a intentar ir para allá. Eso le he dicho hoy a Camo que le tenía que hacer un mortadelo al Keiko este. De momento ha empezado muy bien, Camito. Qué bien, Camito. Calma, vamos, va. Humo en la zona de Topmin. Nosotros ahora friseamos la ronda, pero esto Black va a ser un split a B. Va a ser un split a B. Va a tener la info Nats con esa cámara en la zona de Main. Y de momento creo que vamos a optar la gran distritoria de ir por Main. Cuidado. Cuidado ahora con Nats, que podría activar la seta. Blanzaba las balas de Stars. Y ha dejado a una sola balanzar. Quiere romper el cable. De momento me parece… No, sí lo ha logrado. Ha logrado romper ese cable. Tenemos vía libre. Bueno, aquí el de Shadow acabando con la vía de su homónimo. Condición de 5 para 3. Esperando Camo en la zona central. El mid-round call es una rotación al punto de A. Tenemos muy poco tiempo, eh. Tenemos que correr muchísimo. Pero muchísimo, eh. Vamos a ver qué puede hacer Mystic. La tarea del jugador de Team Liquid que lo que quiere hacer es evitar que plantemos la spike. Quedan 9 segundos. Hay que plantar. Mystic que la puede liar. Va a llegar el plante. Cuidado con Mystic. Que va a salir del humo. Y ronda perdida. Y ronda perdida porque ha matado a Camo que estaba plantando. Ronda para Team Liquid. Oh, my God. Y son la del héroe Mystic. Ahí está. Vamos a pillar un... Me cago en la puta madre que me parió. Nos hemos quedado un segundo de plantar igualmente, ¿no? Después de matarlo. Sí, el call ha sido muy ajustado porque era... Si nos matan ya, iría instantáneamente perder la ronda. Aún así, el planteamiento yo creo que ha sido bastante bueno. Era un palizón de ronda. Era un 5 contra 3. Sí, sí, sí. La kilsemedia la estamos consiguiendo. Las rotaciones las estamos controlando. Eso es como lo que pasó en el otro partido de Liquid. Tenemos las rondas controladas, pero llega un momento en que se nos lía. Entiendo el cabrio de Barbar. Es muy entendible de todas formas. Sí, sí, sí. Bueno, la ronda ha estado muy bien planteada igualmente. Sí, sí. Bueno, a un orbe de ultisado, güey. Qué putada, tíos. Qué putada. Cuidado que han hecho una doble agresiva en el punto de Emos. Hemos detectado a Nats. Va a llegar también el apresar. Tira la cage. Nats que se quiere reposicionar. De momento no puede. Va y ven. Duelo de utilidades. Starse que consigue ganar la zona. La cámara del Pfeiffer que encima creo que la hemos roto. Y mientras tanto, Grubiño aguantando un puseo de A que de momento no llega por parte de Keiko que al comprar Operator en esta ronda tiene que jugar Bulldog. Mystic que se ha quedado muy poca vida. ¿Qué hace Jumpy? Quieren dominar la zona central. Ha caído Jumpy. Hay un dominante. Doble para Tobias. Doble para Shadow que tiene el Rolling Thunder. Agresiva de Keiko en el extremo opuesto del mapa. Tiene que retroceder porque la había visualizado el Prowler de Starshow y condición de 5 para 3. No están sabiendo controlar la zona central. Están overpiqueando y están cediendo todo el rato a la kill. Así que es muy importante que tengamos ese control a la hora de hacer split. Y ahora aquí Keiko. Sabemos que está avanzado por el Prowler. A ver si nos lo cargamos. Nos vamos a abrir al contact. Finalmente no porque llegaba la stun. Cierra telones de Keiko. Se ha sacado la primera. Buen refrag por parte de Starshow. Hay que plantar. Quedan 30 segundos. Cuidado con Enzo. Cuidado con el francés que se quiere pusear el velo tenebroso. De momento Taimé aguanta. Se abre la primera. Refrag instantáneo por parte del polaco. Una bala. Cuidado porque ha saltado el cable. Ha saltado el cable. Y James Orfila va a llegar por la espalda. Está prácticamente una bala Mystique. Sí, nos lo podemos imaginar. Está a 42 de vida. Le quiere revisar Shadow. Se abre el sueco. La primera para Mystique. Cierra Bogdan. Segunda ronda para los nuestros. Y tengo que decir que a pesar del 3-2, estamos jugando muchísimo mejor el mapa. Está siendo una putada el 3-2, Black. Está siendo una… Esto era un 2-3. Esto era a favor nuestro. Jumpy, lo que te estoy diciendo. Nada cómodo. Dos veces sobrepiqueando medio. Y lo estamos sabiendo contrarrestar muy bien. Así que ahora, en teoría, debería ser eco o semiforzada por parte de los jugadores de Team Liquid. Y esa ronda que la deberíamos asegurar sin mucho drama. Qué putada la de Mystique, tío. Qué putada, macho. Me ha recordado un poco a lo que os dije del último partido contra Liquid del Icebox. Que luego tú te lo ves y deberíamos habernos ido ganando 10-2 al cambio. Pues me ha recordado esas rondas. Que por ese pequeño detalle, finalmente se pierde. Pero bueno, no pasa nada. Seguimos, va. Es una ronda eco por parte del conjunto de Team Liquid. Tienen la Marshall por parte de su IGL para Enzo. Se gamblean una vez más. Un stack al punto de B. Buena lectura de nuestros chicos que van a acabar en el punto de A. A priori van a poder entrar a placer. De momento nos lo tomamos con calma. Va a rotar también todo Team Liquid. Pero Black, aquí tenemos Freeplant. Y una cosa muy importante que quiero conseguir en esa ronda. Quiero ulti de Camo. Quiero ulti de Starso. Y que nosotros no cedamos esas ultimates para la siguiente ronda. Porque de hecho, fijaros, el ciclo de ultimates que tienen es muy malo. Y nos vendrían increíble para asegurar la cuarta. La primera de Bogdan. La segunda para Starso. Quiere confirmar la triple el polaco. De momento no va a poder. Preparado con la Stunjampi. Buenas coberturas por parte del sueco. Para acabar con la vía de Elías Olkonen. Es una condición de 5 para 2. La ronda que ya está vista para sentencia. Y va a ser el empate a 3. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Va! ¡Va! Es importante que Camo o Starso vayan a matar o a morir. Necesitamos esas ultimates para la siguiente ronda. Totalmente de acuerdo contigo, Black. Shadow empieza siempre enchufadísimo. Todos los partidos. Está haciendo un kick-off. Está haciendo un kick-off tremendo. No sé el por qué, pero es verdad. Estira de veteranía ahí. Increíble. ¡Bien! Tenemos otra ulti. Falta Camo. Sí, a ver si podría ir Camo. Finalmente va a ir Starso. Saca la triple. Patrick Opfinski. Es el 3-3. No nos vamos a quejar de una flauless. Pero bueno lo que dice Black, ¿no? Qué lástima. Esas orbes que hubiesen llegado. Esos puntitos en el ultimate. 3-3. Seguimos. Y lo ha dicho Ferra, ¿eh? Todas las rondas con armas las hemos ganado. La única que hemos perdido ha sido porque no nos ha dado tiempo a plantar en una situación de 4 contra 2. Qué bien, chicos. Qué bien. Estamos jugando. Estamos jugando muy bien. Muy clínico. Ahora, vamos a ver a qué site decidimos optar porque tenemos dos últimos muy importantes para entrar. Yo preferiría no ir a B porque Nats con los cables me da mucho respeto, la verdad. Pero hay una cosa que me está gustando muchísimo y es que sabemos que Nats está jugando con esa cámara avanzada. ¡Oi, va! ¡Se viene el agro! La primera para Camo, viene la segunda. Las balas de pintura. Son buenas. Vamos a ver si podemos acabar con la vía de Keiko. Llegan los apoyos. Jampi, acaban con la vía del Prowler. Aguantando. Camo, que ha sacado. Me parece que ya es la tercera entry para don Camil Fracow y aquí parera. Tiene ulti. Y juraría que tenemos la info de que Keiko está con Operato. Sí, creo que sí. Y le hemos metido una piña. No sé si le hemos hecho algo de daño. Cuidado, que van a reitekear la zona. Llega la flash. ¡Ay, qué bonito! ¡Tiene Camo! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡No le ha dado a nadie! ¡Sabemos que hay tres ahí! ¡Rotar, rotar, rotar! ¡Acaban en B ya, por favor! ¡Pero si lo sabéis! ¡Que sabemos que hay allí tres! ¡Por favor, acaben en B! Hostia, esto es… ¡Reaccionar ya! ¡Reaccionar ya! ¡Ya, ya, hay quit! ¡Ya, hay quit! Cuidado con la ulti. Tenemos el control de me. ¡Sí, sí, es Rondón! ¡Es Rondón! ¡Es Salomón Rondón! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ya está! ¡Bien, bien, bien, bien! Ha fallado el ulti Camo, pero también ha esquivado muchas cosas. Eso es. Ha ganado mucha info. Ha dado la info. O sea, con eso ya… La info y la entry. La info y la entry. ¡Va, va, va! Hay que revisar la espalda. ¡Va, va! ¡Va! El cable que de momento, cuidado, porque se lo ha saltado. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Piejo loco! ¡Piejo loco! ¡Y la doble para atrás! ¡Vamos! ¡A guardar! ¡A guardar! ¡Es el 3-4! ¡Estamos jugando el mapa de putísimos locos, brother! Sí, sí, sí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos de locos! ¡Es un clínico! ¡Es para estar muy contentos! ¡Es un clínico como estamos jugando el Sunset, tío! ¡Vamos! Está yendo Team Liquid a contra Remolque todo el rato. ¡Lástima, eh! ¡Lástima! Nos vamos a acordar de esa puta ronda de Mystic. Te digo una cosa. Pero bueno… Para como estamos jugando, a lo mejor no tanto, ¿eh? Porque estamos ganando todas las rondas. Y vamos 3-4, Black. También hemos perdido las pipas. No, por supuesto. Es un 2-0 en contra. Es que es un 2-0 en contra. Yo diría a Team Liquid necesita una pausa porque el repaso que le estamos metiendo en planteamiento es bastante heavy. Yo, mira, no sé si la van a pedir aquí. La podrían pedir para tratar de realizar… Es que tiene que pasar más. Claro, por eso. Por tratar de probar una ronda, una estrategia con el Operator y con la Vandal. O también la otra opción que creo que pueden hacer es guardar la pausa y si pierden esta para la siguiente ya lanzarla. ¡Hostias! Es que teníamos la info con la cámara de medio. ¡Qué guay! Pero porque Bogdan tiene unos huevos como bolas de barandao. ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! Para la gente que acabe de llegar, el mapa lo hemos escogido nosotros, el lado lo han escogido ellos y de momento… De momento estamos muy bien teniendo en cuenta que hemos perdido las pipas y una ronda porque no nos ha dado tiempo a plantar. ¡Tiempo muerto de Team Liquid! Muy pronto. Sí, pero ronda peligrosa. No nos fiemos de que sea una semi-bike por su parte porque va a haber un tío con Operator, un tío con Vandal y tres tíos que van a jugar con Xerith y posiblemente Escudo Ligero. Es ronda que deberíamos de ganar a nivel de Firepower pero que es peligrosa. Así que cuidado. Sí, pero semi-bike es lo que tú dices, Ferra. Ya una Vandal y un Operator, hostia, da miedo. Lo que tenemos que entender es que el Operator ese va a intentar hacer una agresiva para generar superioridad. Y a partir de ahí trabajar ya con la Vandal y con los stacks. Es que Keiko con Operator le mete miedo al del tres de la bruja. Cuidado. Mucho stack estoy viendo por Liquid, que la primera ronda tu estrategia sea un stack en B y en la otra Echo ha sido más o menos así. Han cogido un poquito de info y han dicho bueno, nos vamos a ver. Y a mí lo que me está sorprendiendo realmente es que tío, Nachi está teniendo como muy poca variabilidad en las setups. Me refiero, es un tío que con Cypher es buenísimo pero está colocando la misma setup. Es un cable en la entrada de B y en Market o si no pone el de Market pone el de Tommy y meten a uno en Market. Me refiero, son las dos únicas setups que ha colocado de momento en todo el partido. Fíjate, B, repite. Y lo que estamos entendiendo es que siempre está jugando con una cámara muy agresiva. Ahora la ha cambiado hacia la zona de Main pero como veis Keiko va a estar buscando aquí sí o sí la entre con el Operator. Muchísimo cuidado. Y ahí está y la saca. No hay refrag, una lástima, se queda 30 y medio de vida. Pero Keiko que también juega amigos y amigas. En este caso le ganó el duelo a Camo y menos mal que no ha sido colateral. Y ahí está, saca la segunda. Doble para Keiko. El niño inglés que hoy nos va a tocar los cojones también. No es mala esta. Se ha colado a Grubi, se abre, saca la grubi, se tiene a dos, se torna, le mata a Enzo. Cuatro para dos. Yo os decía yo que esta ronda era medio peligrosa. Qué cabrón. Quiere romper la cámara y le mata a Nats. Hablando de que no cambiaba las setups, ahora acaba de hacer una rateada histórica. Con la cámara de arriba no la puedes ver hasta que no saltes el cable. Y él ahí ya te hace un hito. Si Keiko te pega dos balonazos para empezar la ronda… Por eso os he dicho que en la ronda, cuidado que es verdad, que era semi-buy pero que era peligrosa por el Operator y fíjate doble. Doble del Operator que no ha sido colateral de milagro, saca la 30 de vida, no hemos matado a Keiko. Ronda para Team Liquid. Bueno, ellos juegan. Vamos a ver aquí. No ha sido colateral porque Dios no ha querido. Sí, el milagro. Ay, qué lástima. Y encima la flas de Bridge era muy buena para habilitar esa entry. Y bueno, aquí Nats que ha sido el mejor cipher del mundo y que… No pasa nada, Barbar. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Estamos muy bien. Aeros yo creo que está enfadado porque hemos ido a por el Operator a sabiendo que iba a jugar ahí. Porque estaba todo el rato jugando ahí. Cámara top. Cámara top. Porque en caso de que se abriera Keiko, ahora con el satchel sabemos que está ahí. Rompemos el primer cable pero cuidado porque ese cable, ya sabéis, amigos, que se vuelve a poner en funcionamiento con el buff que ha recibido el cipher. Y va a estar Kamalurkeando. Ay, 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 qué puta mala suerte. Sí. Había sacado la granada, ¿no? No, ha sacado el cuchillo. Quería tomar espacio. Sí, pero esto es un poco barrabasada. Lo que ha hecho ahí. No hay se ha equivocado. No pasa nada. Ay, qué putada. Tenían aquí el gratis. Sí, todo el mundo tiene errores. No pasa nada. Puta que me parió. Preparado, Jampi con el rolling. Sí, pero yo creo que no lo van a utilizar a ser un 5 para 3. A no ser que nosotros consigamos una kill. Hostias. Guau, es que Keiko con ese ángulo. Hostias. Bueno, por ejemplo de Keiko. No teníamos humos. Ahora, yo creo que sería un buen momento para una pausa. Ya. Sí. Le han dado la vuelta. Solo juega contra nosotros. Qué locura. Fíjate que estamos jugando de libro hasta la anterior ronda y esta. Porque en la anterior ronda... El tema es que tenemos una sensación rara porque en nuestro gran momento nos hemos ido con un 4-3. Ya. Entonces, claro, ahora viene el buen parcial de... Te explico por qué tengo esa sensación. Porque en medio hemos detectado el Operator. Sabíamos que iba a estar ahí. Hemos intentado jugar yo creo que excesivamente agresivo. Nos han hecho la ronda. Ahora, ponemos una cámara agresiva. Sabemos que Keiko es ahí con el Operator y volvemos a intentar ahí. Hostia, pero... Es cierto que Kama ha tenido un mal timing con sacando el cuchillo. Y creo que el humo ese era nuestro, eh. Creo que el humo ahí ha sido un poco raro, eh. Porque le ha dejado ese pequeñito gap. Creo que ese humo si lo tiras bien no debería de dejar ningún gap. Sí, le ha dejado un pequeño pixel por ahí. Sí, creo que no pasa nada. Se abre Mystic, saca la entry y acaba con Kama. Creo que es la segunda o tercera ronda de manera consecutiva que Kama cae en los primeros compases de la misma. Sí. Este one way toca mucho la polla. Llega la stun, el brawler paranoia para poner la paridad. ¡Cuidado! Mystic, saca la primera. ¡Bien! No puede. Muy buenos refrags. Buen refrags y para mí esto es una calentada de liquid de campeonato. Pero vamos a aprovecharlo. 6 y 2. Haciendo un poquito de presión en el punto de B, rompe la cámara, también rompe el cable y ahora es momento de freezear y a partir de ahí jugar el 3 para 3 Black. Pero yo creo que ahora Nats va a jugar agresivo porque en una situación de igualdad la defensa es la que tiene que tomar riesgos y Nats entiende que no van a ir a B y va a dar el call por lo tanto va a haber dos jugadores de Team Liquid casi al 100% de la bomba de A. ¡Guau! Qué adelantado está Jampi, eh. Nats que ya está prácticamente... Fíjate el call, claro. Claro, pero con toda la presión que está generando Nats teniendo en cuenta como estaba holdeando top mid ellos entienden que nosotros vamos a ir para... Es verdad que esta stun es un poquito fake porque ahora va a llegar el hurto neuronal de Bogdán y a partir de ahí vamos a reaccionar para Market. Y ahora la ronda es matar a Nats. Si matamos a Nats media ronda es nuestra pero hay que matar a Nats y que no nos haga mucho daño. A ver si lo podemos hacer. Vamos a por Nats. Esta es la kill de la ronda. ¡La de ahora! ¡Vamos, Shadow! ¡Es por el pasado! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! No vamos a poder plantar. No. ¡Brother! ¡Brother! ¡Pero ya hay que comer a Nats! ¡Por favor! Pero es que no teníamos info donde estaba tampoco. Sí, porque hemos tirado el hurto. O sea, hemos tirado el hurto. Por eso hemos ido para Market. ¡Hostia! ¡Hay que pushear en los tres! ¡Por el amor de Dios! ¡Ahí, tío! ¡No me jodas! Ya, es matarle y plantar, ¿no? ¡Claro! ¡Por favor! ¡Plantarle! ¡Ay! ¡Chido es que igualmente lo ha hecho muy bien! Ha matado a Larry's en CT. Una putada que no hemos podido ejecutar en el site, pero… Tío, el problema es que son errores tan estúpidos igual que los del Icebox, tío. Pero son rondas que marcan la diferencia al final. ¡Ah! ¡Mega timeout! ¡Va, por favor! Bien, chicos. Estamos jugando bien. Pero venga, va. ¡Ah! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¿Por qué crees que no hemos ido por ellos, Black? ¿Por qué no hemos ido por Cypher? Pues no lo entiendo. Yo entiendo porque cada uno se ha ocupado en cuanto se ha tirado el hurto neuronal. Cada uno con uno. Hemos ido por Ray's. Había también uno de CT. La kill de 6-2 está de puta madre. Porque está rotando y otros dos pueden pushear a site. No nos hemos podido combinar. También teníamos el Rolling Thunder detrás. El problema más que las kills era el tiempo. Claro. Se han muerto todos. Pero no hemos plantado. Lo hemos matado una vez que ha acabado ya la ronda. Bueno, ha pasado lo mismo que la ronda esa de Mystic. Ya. Hemos ido justos y cuando estábamos plantando nos han pegado la puñalada. Exacto. Y de hecho, ha sido otra vez Mystic, ¿no? No, en este caso, Nuts. Ah, Nuts con Cypher, perdón. Sí. ¡Qué putada! ¡Qué putada! Son detalles, son detalles. También es verdad que ya la ronda había empezado con una entry de Team Liquid. Creo que hemos resuelto bien el 5 contra 4. Buenos refrags también de Starsho, pero nos hemos quedado un poquito con cara de gilipollas, ¿no? Bueno, Starsho 11-4, ¿eh? Sí, sí. La ronda muy, muy… Es que acaba de matar a 4 Starsho, pero en la ronda. Sí, sí. Sí, sí. Necesitamos ahí un poquito de enchufe de Shadows. Grubiño también está acostándole entrar en el partido. Kamos ha muerto en tres rondas seguidas. es el primero. Ese también el rol que tiene de duelista. Hostia. Cambio de setup, D. Black, perdona. No, que no sabía si hubiera utilizado la ulti. Efectivamente, han hecho la agresiva para la race. Y aquí Natsh, que se va a hacer internacional. Aquí va a hacer mucho daño porque Natsh ha cambiado la setup. Era un posicionamiento 1-4 para Team Liquid en defensa. Rompemos el cable, vamos a plantar y a partir de ahí a jugar el 4-5. Starsho ulti. Starsho que va a pillar a todos. A uno, a dos, a tres y... A nadie más. Hemos pillado a tres. Ha llegado el hurto neuronal también por parte del ZAR, por parte de Natsh. Grubiño preparando el humo. Kiko que tiene todavía la granada. Natsh que está atrapado. De momento decidimos no pushear. Grubi se abre, saca la primera, no puede con la segunda. Doble para el equipo de Team Liquid. Es una triple en el cómputo global para ellos. Llega la Stur, aguantando Starsho. La primera. ¡Bien, bonito! Segunda para Patricio. Dos para dos ahora. Han tocado la Spike. El spotter que ha sido muy bueno. Seguimos explayando la bomba. No hay nadie que la esté quitando. Triple para Mystic. Y séptima para Team Liquid. Qué lástima, tío. Qué lástima, porque no han conseguido… ¿La falta de paciencia a 6-2 puede ser? Sí, porque creíamos que la estaban quitando. Efectivamente. Buah, vaya puñalada nos han pegado en este bando. Sí. Ha sido… Nos están… O sea, es momento de reaccionar. Sí. Es momento de reaccionar, raro o nunca, porque me refiero, si es nuestro mapa bueno, en el bando bueno, nos están pegando una puñalada tremenda. No necesariamente es un bando bueno. O sea, Sánchez yo creo que es un 6-6. Depende también de las composiciones. Ya. Si es un 7-5-8-4 y metemos ronda de pistola, para mí no estaríamos tan alejados. Queda mapa. Queda mucho mapa. A expensas de si metemos la ronda de ahora o no, las pipas son medio mapa. Sí. Sí, sí, yo también lo pienso. Sí, sí, sí. Agresiva de Nats ahora. Bueno, pues se la juega Nats. Y le va a salir… Bien. Bien gafao. Bien gafao. Bien gafao. Sí, sí, sí. Vamos. Cuatro para cuatro. Llega la entrada en el punto de A. Pues a jugar el postplan, amigos. Ni más ni menos. Ellos tienen el TP de Mystic. Oh, y este aquí les suena mierda. ¡Bien! ¡Bien! Calma, calma. Chicos, tres para tres. Paciencia, paciencia. Han matado a Grubiño. Sí. Paciencia, es tres para tres. Y tienen ellos un Operator al retake. ¿Ha recogido el Operator? No sé si va a decidir intentar retakear con este arma. Recordamos que todavía tiene su ultimate. ¿El TP dónde lo va a tirar? En main. No, pues a piola hijo del primero. Cuidado con Shadow que va a caer. Tres para dos. Lo tiene que hacer la vieja guardia. Lo tienen que hacer tanto Starcho como Seidos. Abrirse a la vez en la derecha. Saca la primera Bogdan. Se reposiciona a Starcho. Aguantando Seidos. Vamos a la segunda. Responde Mystic. Tiene el spotter. Lo va a lanzar. Se abre Mystic. Qué puñalada. Qué puñalada. No, no, no. No se entiende. ¿Quién es? No sé. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Nos hemos ganado! ¡Vamos! ¡Nos hemos ganado! ¡Sí! ¡Nos hemos ganado! ¡Vamos! Pero tío, va a que acabar de mierda. Sí, no entiendo. El Observer ya no es ni Observer. Los realizadores están fumando un porro. Oye, Ferra, si quedaba tan tan poco tiempo, ¿por qué se ha abierto al contacto? Es que… O sea, es decir, no ha desactivado por cinco décimas. Coño, ahí ya si tú ganas más tiempo, se acabó. Claro. 100% que se acabó, ¿no? Yo creo que también estamos en parte un poco nerviosos. También te digo, el primer… ¿Qué ha sido esta cámara? A ver, espérate. Quiero ver cuánto tiempo ha quedado. Hostias. Sí, medio segundo. Medio segundo. ¡Oh, y la Virgencita de Guadalupe! Bueno, he visto la barra más apurada. Sí, sí, sí. Bueno, pero es verdad que si ya de por sí, coño, no daba tiempo, vete. Ya, pero ahí también es difícil, porque no lo sabes. A lo mejor le ganas el trade, no lo sabes. A ver, en cuanto ha tirado el spotter, sabía dónde estaba. ¿Cómo te digo? Ya. Ni tan mal. La has salgado la vieja guardia. Va 14-6. Va 14-6. A ver, te digo una cosa, Team Liquid ha ganado dos rondas en este bando también, que han sido… Sí. Bueno, sin… Yo tengo ciertas dos. Muriendo todos. La… Por cierto, tenemos la info. Tenemos la info. Muy buena ronda por nuestra parte. Hay que repartirla. Me gustaría que… Va a llegar la granada, rompe el cable, corre Keiko, que por cierto, se está jugando una Ghost con escudo ligero. Significa que se la ha dropeado uno de sus compañeros. Va a llegar esa piña para tratar de denegar el plan de la micro extremeda. La micro extremeda, 5 para 4. Cuidado, Keiko. Cuidado. ¡Vamos! 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 ¡Lowless! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Qué ronda es importantísima! Hemos cogido la info en medio, hemos cogido la info en la, sabíamos dónde iban a plantar, ¡taca, ta! ¡Vamos, va! Y a partir de ahí, tiene superioridad. Muy buena ronda por nuestra parte, tío. Y tiene que compensar todo el equipo. Ha estado Starso muy solo en el primer bando. ¡Oh, qué micro con el pool y la piña! ¡Mira, mira, el pool y la piña! ¡Barbaridad, eh! ¡Bien, va! ¡Qué bien Seidos parándole los pies a Keiko, tío! ¡Bien todos, coño! ¡Muy bien! ¡Qué mapa de Starcito, eh! ¡Qué mapa de Starcito, eh! ¡Vamos, vamos! El mapa de Starso es una auténtica locura, eh. De hecho, mira, no somos un equipo donde uno destaque, pero hoy lo de Starso está siendo tremendo, eh. Es una barbaridad. Vamos, eh. Vamos a por el 7-7. Ya tocaba. Si los de los otros equipos se pueden hacer 38 bajas, por suerte, nosotros podemos tener a alguien también que en este mapa está destrozando. ¡Bien! ¡Triple, triple! ¡Triple para Don Camil Fracogua, que quiere más! Importante sería asegurar el orbe de cara al ultimate, pero esto ya es mucho pedir. Sí. De hecho, esta ronda es como... ¡A cazar! ¡A cazar! ¡Ace! 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 ¡Vamos! ¡Ha vuelto, ha vuelto! Muy bien, tío. Bien, Camito. Tienes que ganar, pero hay que ganarlas y metiendo flaules. Sí, sí, sí. Y ahora viene una ronda que si la metemos es Jesucristo y es la bonus. Sí, sí, exacto. Para la confianza le va a venir increíble. Que ha matado a 7 en dos rondas. Y aparte de la confianza es que está ya a dos puntos del cierre a telones en la bonus, Scott. Eso, sí, sí. Bien, Camito, va. Ya te digo, Black, creo que ha matado a 6 o 7 en dos rondas. Ha matado el cierre a telones ya. Sí, sí, sí. Le queda nada. Le ha matado con las granadas, a Chuteis, le quedan dos. Y muy importante porque tenemos dos rifles y tres fusiles. Vamos, va. Hay que meterla. Ojo a la bonus, eh. Ojo a la bonus, señores. 7-7. Las setups en defensa nuestras están siendo muy parecidas a las suyas, eh. Mandamos a tres jugadores a A, un cable en Tommy, otro en Market y hacemos presión en MainDB con el Omen y con el Pfeiffer. Y ellos de momento quieren dominar la zona central, que la tienen gratis. Vale. Me mola este Prowler. Sí, señor. Sabemos que hay un cable y que hay un tío. Mola. Sí, sí, sí. Tiene tantísimo valor. Vamos a ver, y Grubiño que está al contacto de la cámara de nuestro Zyfe. Sí, pero cuidado con Nats, eh. Claro. El Prowler, si Camo saca una kill y se pira con vidas media ronda, eh. No, pero ahí no te la puedes jugar, creo yo. Sí, vamos a retroceder. A ver si Grubiño nos puede apoyar con algún humo. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Puede pelear. Esa atrapara piña. ¡Va a trazar la piña! ¡Qué buen chupo! ¡Ay, qué pena! Pero NT como un piano, tío. Así le volvemos a hacer la misma. Hacemos lagro. Cuidado a la Stinger. Pero qué bonito. Se van los cinco por el Bo. Ojo tiempo, eh. Ojo al tiempo, eh. Se tienen que ir ya, eh. Nuestra lectura es muy buena, eh. A ver si pillamos al Omen, pero está Nats. Está Nats. Cuidado, Nats. Cuidado, Nats. Cuidado, Nats. Llega la paranoia para que de momento no avancen por el Bo. La lectura nuestra que está siendo muy buena. Hasta aquí las media ronda. Nats que de momento no se abre. Camo aguantando dentro del velo tenebroso. Feidiaque en el plante. Va a llegar la flash por parte de esa adolescencia para que encontre más palestras. ¡No! 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 ¡Pero me cago en vuestra puta madre! ¡Pero me cago en vuestra puta madre! ¡Pero me cago en vuestra puta madre! ¡Eres un infiltrado! ¡He leído Camo! ¡He leído Camo, tío! ¡Hostia, qué locura! ¡He leído Camo! Bien. De repente veo que empiezan a morir todo lo nuestro. Digo, ¿qué cojones estás pagando? ¡Qué bien, tío! ¡He leído Camo, tío! ¡Joder! Es una pena porque no la habíamos jugado mal. No, estaba muy bien. La hemos leído muy bien. Me encantan las... Ahora hablando... ¿Qué ha pasado por cierto aquí? Pues que han pegado unas hostias como panes. Sí. Ese humo nos ha jodido muchísimo. Y te cuento lo que han hecho. La idea de nuestra ronda era abrirnos al contacto de que un tío plante la Spike. ¿Qué es lo que pasa? Que han hecho fake plant. Porque sabían que estábamos por ahí. Me odiaban. La de ha sido muy inteligente. Igualmente era la bonus. Era la bonus, sí. Es una pena. Pero cuando ves que quedan 10 segundos para plantar, la ilusión. El problema de todo esto es que no hemos sacado ninguna kill, ¿sabes? Que es lo más jodido para la economía de ellos. Esta ronda es muy tocha, esta ronda es muy importante. Porque si perdemos esta ronda en el día de hoy. Qué pena, tío. No haber matado a nadie. Ya. No estaba mal planteado. Sobre todo ese punto en el que estaba Nats holdeando en humo. Nosotros teníamos Stinger. Ahí te comienes a Nats y te ilusionas. Tenemos retake en B, eh. Con la ulti de Camicho. Como diría Ferra, ronda bisagra. Qué asco le tengo a esa expresión. Vale. Esto es un fake en A, eh. Es un fake en A. Pero yo creo que Grubiño va a espotear dentro de poquito. Vale. Llega la entrada. Paranoia. TP. Le han pillado con el… No lo han visto. ¡Oh! ¡No me jodas! ¡No! El refrag, loco. No me jodas. Estamos perdiendo todos los pequeños detalles que te decantan la ronda. Los estamos perdiendo todos, brother. Qué barra basada. Vamos. Está bien echado. Aquí Jumpy se ha pegado una gambleada de época. Ay, qué pena. Ah, pero aquí no. En 1 para 3 es muy jodido. No me jodas, brother. Vamos a Ekko. No, no. Bogdan tiene que guardar. Pero ¿qué ha pasado, tío? Pues que hemos pegado una guifeada de época. Hostia, la guifeada, tío. Era ronda, ¿no? Era ronda, sí. Joder. Probablemente sí. Bueno. Era un 5 para 3. Era un 5 para 3. Era un 5 para 3 y estás vivo. Sí, estás vivo. Bueno, vamos a Ekko. Hostia. Bueno, es que ha paniqueado. Hay que estar en los detalles. Es que es lo que hay. O sea, no me jodas, tío. No me jodas. ¿Quién ha sido Grubiño, no? Ha sido Grubiño, sí. Míralo. Me cago en la boca. Y ese rifraje hay que sacarlo, brother. Qué barbaridad. Ese rifraje hay que sacarlo que acaba de hacer Mystic, tío. Pero, buah. Esta ronda no se explica como la ha ganado Tiliquil. A ver, normal que se cabre barbaro. Y no es para menos. Es que era un 5 contra 3 y ya está. Sí, sí, sí. La bala de Vistic igualmente a Grubiño es muy buena. Pero la segunda es una locura ya. La segunda ya es una locura. Vamos a Gamblear. Viste que lleva haciendo un torneo desastroso y va 14-8 tú en este mapa. El Prowler lo revienta Keiko. Es una ronda de Ekko nuestra. Pero a ver, si metemos la Ekko, cambia todo. Exatamente, esta ronda es muy importante. ¿Y por qué no meter la Ekko, amigos y amigas? Igualmente, Fer, entiendo que no estamos jugando tan bien como te esperabas en Sunset, ¿no? ¿O sí? La verdad es que sí, pero metiendo pocas rondas. No, bueno, sí, pero en la culminación se fallan las rondas más importantes. Claro. Pero yo no creo que se esté jugando mal. De cara a golen en uno contra uno. Sí, es rollo cocinar la acción perfecta y en el disparo a puerta que te la para el portero todo el rato. Me suena, me suena a algo. Van a ir a ver y la lectura es buena. Pues van a acabar en ver. Su lectura habla que es muy buena. Sí, sí, sí. Nos la habíamos jugado con cuatro personas en A. Han ido despacito, limpiando la zona central. En Market tampoco ha detectado ningún cable. Por lo tanto, saben que no tenemos control absoluto. Plante para Market. Si matamos a Mystic, ojo, ¿eh? Me parece que sí. Buah, no le vamos a limpiar. Qué lástima. Un poquito raro donde han plantado, ¿no? Sabiendo que tienen toda la info de Main. Con ese plante creo que lo puedes ver desde muchos sitios, ¿eh? Bien. También tienen Market. ¿No la jugamos ahora o no queremos dar Orbes? Yo creo que queremos quitar algún arma si podemos más y no cederles puntos para la sucesa. Y esto está bien de Camito, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé cuántas que iba a poder conseguir, pero está perfecto. Bueno. Bueno, os lo digo yo. La siguiente ronda de mapa, ¿eh? Sí. Sin más. Sí. Es una ronda muy importante. Sin más, sin más, sin más, Te pondría un C7 Liquid con una eco para nosotros. O sea, sería muy complicado. Ay, qué bien. Bueno, se ponió Jumpy. Por lo menos. Ahora va a venir pausa nuestra 100%. Dos armas que han perdido. Sí, la pausa, yo creo… Es increíble. Futurama y los Simpsons son… O sea, si se pide pausa bien y creo que igual hasta si no, también, pero no sé si la… Yo creo que igual no la pide, ¿eh? ¿Barbar? A ver, yo creo que ahora mismo es el momento. Si vas a meter pausa en este mapa… Ya. ¿Es ahora o ya no? Lo que pasa es que sí, yo… Sé que lo he dicho, que es ronda de mapa, pero en este caso no sé yo si… No tenemos… Sí, tenemos… Sí. O sea, a mí me parece bien tanto si sí como si no y mirad que yo soy muy crítico con el tema de las pausas de Barbar, ya lo sabéis, pero en este caso yo estoy de acuerdo que tanto como si sí como si no me parece bien la decisión, la verdad. Entiendo que estamos haciendo la cosa bien. Y la cámara de espoteo que la tiene directamente… Ellos que van… Grube Operator. Cuatro de ellos. Omen Operator. No me parece mal, ¿eh? El Omenerator. Sí, sí, sí. Nats lo tiene claro. Claro, la cámara de Nats la tiene ahí puesta por si él le puse a V-Main. Ajá. El Camo mata a Nats por el amor de Jesucristo, va. Que no tenga sentido. Ah, falla el disparo. ¡Ulti de Camo! Ha fallado, creo. Ha fallado Camo la ulti. No le va a dar, no le va a dar, es imposible. ¡Ah! Una pena. Vale. Ha destruido el cable, al menos. Ejecuta na. Sí. Van a terminar en Nats. Ejecuta na. Por favor, vamos a pegar balas, chicos. Por el pasillo. Ahora hay que pegar balas, por el amor de Jesús. Va, porfa, una ronda. I'm in the side. Bueno. ¿Qué cosa hace la en… ¡Bueno! Vale, bien, Cheidos. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Qué bienestarso! Por favor, tres para dos juntos. Tiene TP, tiene TP el Omener. Por favor, no me suen jugar tranquilo. Pero no va a ir a la bomba ni de coña. Sí, sí, sí. Se pira, se pira, se pira. Se pira a mi idea. A mi idea. Aguanta, Mojdan, aguanta. Sé más listo que ellos. Lo sabemos. ¿Vale? Ay, qué bien lo hemos hecho. ¡Vamos! ¡Qué bien lo hemos hecho! Es que tenemos la cámara aún. ¡Vamos! Es que sabíamos por la campaña. ¿Qué mapa de Starso? El mapa de Starso es para enseñarlo en los colegios. Es una locura. Es una auténtica barbaridad. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y estas dos balas de Camo también. Las dos balas de Camo también son. Esta ronda era jodida. Sí, sí, sí. Esta ronda es de que el arma quema, ¿eh? Muy importante, chicos. Para la confianza del equipo. Pues 10 a 8. Que no generen más economía también muy importante porque llevaban tres rondas seguidas ganadas. Fijaros, hay gente que tiene 3.000. Sí, tienen prácticamente… Y el problema desde mi punto de vista es el ciclo de ultis que tienen porque Jumpy y Keiko están a dos orbes y Enzo podría entrar con ese ulti. Hostia, esta ronda también es súper tocha, ¿eh? Es súper importante. Oye, yay, 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 yay. ¡Vamos! ¡Qué bien, Groobie, čas! ¡Dale otra! Vale, ha visto que se ha replegado. Ahora nos vamos, chicos. 5 para 4. Que bien Groobie, que bien Groobie. Tenemos control. Ganan Tommy des rompiendo el cable. Vale, vale, vale. Camo es tuyo. ¡Hostia, lo de Jumpy! Vaya great idea, tú. Bueno, lo tiene que hacer, ¿no? ¡No me jodas! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Tiene ulti Bogdan! Muy buena, ulti. Le tiran el ocaso. Bogdan vaquea, Bogdan vaquea. Bogdan vaquea, por el amor de Jesús. Vale, ha tirado ulti. 4 para 3 al retake. No hay que perder esto. Estar solo a un orbe de ulti también. No hay que perder esto, por favor, chicos. Va al retake en superioridad. Marquez lo tenemos. Juntos. Ese problema. ¡No! Por favor. Y tira a la ulti, Nats. No me jodas. Que encima ha cargado ulti, tío. Tenemos la info. Sí, ha visto el cañón. No me jodas. Ha fallado. ¡Vamos! Vale. ¡Deme la punta! Me cago en la puta. ¡Vamos! ¿Qué bala ha dado? Por favor, a la vez. ¡Vamos! 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 ¡Mostia! ¡Vamos! ¡Cuando el arma quema! No, no, no. Tranquilo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué puta… ¿Quién está haciendo Estarxo? ¡Joder, Estarxo, tío! Va solo. Va solo, eh. Va solo. ¿Ha sido Estarxo? Sí, sí, sí. ¡Qué bombazo, la locura, cabrón! La segunda kill de Estarxo… No, 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 no. Es increíble. O sea, que la enseñen ahora. Muy bien esto. Estaba estuneado, por cierto. A ver esta. No. ¿Esa no es? Es la de ahora. Esta, esta. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Por cierto, las chicas han perdido cuatro… Pues eliminadas al relegation. Pues eliminadas al relegation. No me jodas. 14-12. No me jodas. Chavales, si metemos esta, Tiblick tiene eco, eh. Sí, sí, sí. Les han remontado un 6-1. Me cago en la puta. Los domingos son una cosa histórica, tío. No, no, no. Hay que levantarlo, hay que levantarlo. Sí, sí. Hay que levantar con los chavales. Chicos, pero aunque vayan 1-1, da igual. Tenían que ganar 2-0. Exacto. Si pérdida no me ha pasado afuera. Sí, por el triple empate. ¡Grubi! ¡No me jodas! La de los cojones con la Bulldog. La ha matado con la Bulldog. No, Shadow, Shadow. Vale, bien. Le tiran paranoia. Y esto es para donde van. Izquierda, derecha o izquierda. Creo que quieren acabar en A. No, no, no. Van a frisear, van a frisear. Sí. No, no. No. ¡Buah! ¡Ay, buah! Hostia, Mystic, brother. Joder, tío. No has jugado en todo el torneo y llevas ya 20 kills. No me jodas, tío. A guardar, a guardar. Vamos a guardar. Joder, 11-9. Tío, una cosa. Dado que Barbar no ha tirado el timeout antes, ahora sí. Ahora 100%. Y ahora... Irreconocible. Oye, reconocemos que lo ha hecho bien antes, eh. La bala de Grubiño, eh. La mata con la Bulldog. Sí, es que... Yo me parto la polla. No, te mata con la Bulldog y luego el tío te pilla la Operator y se hace dos. Bueno, pues eso que sí. Muy importante esa ronda, eh. Lo que dice Ferra es que Mystic no ha jugado en todo el torneo y dice, venga, va, me voy a... Bueno, pero estamos en un evento donde todos son muy buenos jugadores y puede pasar. Y no nos van a quitar el arma que queríamos guardar. Kill para Keiko, que encima creo que ha cargado el cierratelones con esta kill. Vale. Pues... Ya me cago en mi puta madre de Dios mil veces, tío. Bueno, súper smart. ¡Ay, qué pena! Un pixel, tío. Madre de Dios. Hostia, por un pixel, tío. Está abierto demasiado. Está abierto demasiado. Por un pixel, lo que es la vida. Sí, sí, sí. Lo que es la vida. Bueno. Lo que es la vida. Bueno. Lo que es la vida. Está flipando, evidentemente. Sí, hay pausa. Estoy escuchando de fondo la musiquita de la pausa que ponen siempre. Lo que es la vida. Por un pixel, lo que es la vida. Bueno, todavía estamos en el partido. Nos quedan... Ellos tienen dos rondas. Nosotros tenemos que meter cuatro. Y de repente, pues el Valorant vuelve a ser el Valorant y Mr. CBC está bala, ¿sabes? Sí, sí, sí. Al final puedes hacer... Estamos ahí, chavales. Estamos ahí. Vamos, va. Nadie dijo que iba a ser fácil. En absoluto. Complicado. Además, recordamos que este Sunset es el pick de Movistar Coffee. Sí, sí, sí. Cuidado. Y después nos vamos a Xbox. Vamos a ver. Va, Barbar, con las correcciones. Ronda de partido, ¿no? Es ronda muy importante porque me parece que no tenemos bye para la siguiente. O sea, es ronda muy, muy top. Me gustaría ver las ultis, la verdad. Creo que tenemos la de Starzoo. La de Camo debería estar... Ellos tienen ceratelones. Deberíamos estar con un muy buen ciclo ahora. Tenemos dos. Y ellos tienen la de Raze y la de Jumpy que para hacer takes de Saites es... Sí, la dame no es tan importante, ¿no? Ajá. La de... Vale. Pues... Pues parece que va a ser un rush B con ulti de Bridge y ulti de Raze a lo mejor, ¿eh? A lo mejor esta ronda es que van a ir con todo. No me parecería mal porque luego para hacer el retake nosotros tendríamos un par de ulti muy importantes. De hecho, Bridge la va a tirar seguramente. No sé si es tú, ¿no, ulti? Pero... Vale, respiramos tú. Van a acabar en B y retake en A con nuestra doble ulti. El problema de ellos es que van a hacer el ejecute solo con el cierratelones y van a tener ellos el Rolling Thunder para contestar el nuestro. Y cuidado ahora. No se lleve una palabra. Bien. Es muy importante. Superioridad ahora. Vale. El problema es que ellos ahora van a hacer counter Rolling Thunder. Así que es muy importante el posicionamiento que obtengamos nosotros. vale, limpiando de momento Market. Llega el ocaso. Cuidado. Cuidado con Keiko. Está detectado. Vale, está detectado. Lo hemos visto, ¿no? Le tiran la réplica, la paranoia. Esta es muy buena. Hay que matar a este tío. Por el amor de Dios. Está muerto. A lo mejor van a utilizar la ulti para cancelar el plante. Ahí lo tenemos. Sí, pero tienen que hacer el follow up, ¿no? Sí. No lo va a hacer. Pues Shadu, ahora tira el tuyo. Claro. Es para no me muera. Ya está. ¡Dale! Ya está. Ya está. Ya está. ¡Guitarra, por favor! ¡Buena! Vale. ¡Buena! Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Hemos generado superioridad y hemos sabido entender perfectamente cuándo utilizar nuestras últimas. Muy, muy buena ronda. Y ronda que es jodida, ¿eh? 11-9 en contra, ¿eh? ¡Uf! Bien. Vamos, ¿eh? ¿Tienen full buy? ¿Verdad? Porque alguno tenía 400 créditos. Yo creo que deberían forzar. Sí, sí, sí. Supongo que van a forzar. Muy bien, chicos. Importante. Y una cosa también muy importante. Han gastado sus dos ultis, ¿verdad? Sí. Camo y… Han gastado ambas. Y ellos también. Ellos también. Sí. Vamos a ver qué buy tienen. Flawless. ¿Tienen buy? Sí. Si ganamos esta, ellos tienen eco. Sí. Qué buena micro para matar a Kiko. Por Dios santo, si ganamos esta, tienen eco. Por Dios santo. Camo está uno de ulti, ¿eh, chicos? Camo está uno de ulti. Por favor, por Dios santo. Ellos tienen un ciclo bastante malo. Por favor, por Dios santo. Ibai, ¿cómo dices tú? A cabezazos. Por favor, por Dios santo. Que luego hay que ganar la eco. También te digo, ¿eh? Vamos a una de ciérratelos. Ya, ya, ya. Por favor, por Dios santo, tío. Vamos a revisar Tomid con el cypher. Ellos lo van a dominar. ¿Qué cámara tiene? Esa es la cámara que se pone desde A, creo. Cuidado. ¡No! Mira, con esa cámara creo que ve Tails. No estoy seguro. Ay, Dios mío, Starzok. Madre mía, Patricio. Patricio, que se encuentra todos. Se encuentra todos, Patricio. ¡Bueno! Bueno, algo salto. ¡No tienen smoker, no tienen smoker! No tienen humos. Encima Mystic tenía ulti. Vaquia, 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 vaquia 6-2. Y que frisea en ronda. Ejecutarán en B, imagino. Shadow tiene media ronda, ¿eh? Sí. El cable se lo van a romper ahora. Y nos tenemos que activar. Mira, fíjate esta cámara. Ah, vale. Esta cámara, mira. Tomid y el cypher. Y también la entrada. Deberían jugar de Tech. Ya. Deberíamos jugar de Tech, sí. Lo sabemos. Dios. El caso es que matemos a Jumpy, tío. Matar a Jumpy es muy importante ahora mismo. Esta Jumpy lurgeando por medio. Esta Jumpy, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¿Qué haces? Pero no hay... Se dio la vuelta muy tarde. Cabo tardó en darle el colo. No se enteró. ¡Vamos! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones que acaba de pasar! ¡Juntas! ¡Juntas! ¡Vamos! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones que acaba de pasar! ¡Qué mierda acaba de pasar! ¡Qué cojones acaba de hacer! ¡Vamos! ¡Qué acaba de hacer con una puta! ¡Qué mierda acaba de pasar! ¿Por qué ha matado a dos de una puta, dos? ¡Me cago en mi puta madre! De la troleada que habían pegado Camo y Shadow lo que acaba de hacer Grubiño. No entiendo nada. O sea... Madre de la puta. La cara que se le ha quedado a Jacky. No me lo ha parecido a la Virgen María. Yo no he entendido nada. ¿Por qué no tenía info a este tío? No lo sé. Estaba tirando el ETP. Se habrán comunicado mal. ¿Qué es esto? Es una barra basada. Es una puta locura lo que acaba de hacer este puta enfermo. Y aquí le echa polla y lo gana. Ya la ha matado también en el dos contra uno. No, no, no. O sea, en larga, ya la ha matado. Miren el que quedaba. Es acojonante porque Grubiño había matado seis en todo el partido. Time out de Liquid. Con el plante no sé si llegan a tener dinero. No lo sé. Creo que igual no. Pero que no es full buy. 11-11, brother. Pero tío, os digo una cosa. Nos llegamos a meter esa ronda. El tío que nos llegamos a pillar. Sería monumental por no tener la info esa. ¿Es 11-11 o es 11-12? Es 11-11. Ellos tienen ahora poca economía. Pensad que estamos 11-12. No, 11-11. 11-11. 11-11. Pero es lo que os digo. Son dos rondas. Lo que ha hecho Grubiño con la voz. ¿Se ha cargado todo eso? Pero es que, si te das cuenta, en el spray… No deberían tener dinero, tío. Al plantar tengo dudas. Yo creo que no. Una cosa. Pero Juan Salo Bertay. Yo creo que no. Que no han plantao. No han plantao. ¿Seguro? Que no han plantao. Yo creo que sí. Y hemos full retail. No, no, no. Yo creo que sí. Y se han plantao. ¿Seguro? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, sí, han plantao. Sí, sí. De todas formas. Creo que no. Creo que no tienen dinero. Pero si han pedido la pausa es porque van a plantear algo en la aire. A lo mejor hay alguna persona. Mira, Half-Life. ¿A Outlaw? No, no. No tienen una polla. No, no. Sí, es Half-Life, pero van a jugar con Bulldog, Stinger, Outlaw, Spectre… Cuidado, cuidado, cuidado. Por favor, esta ronda es… Es medio mapa esa ronda. Va, chicos. Va, va, va. Por favor, no perdamos esta semi-bye. Dios mío, de mi vida y de mi corazón. Nosotros tenemos dinero para la última, Black, ¿no? Sí, sí, sí. 100% tenemos. Tenemos ulti de Camo, también muy importante. También te digo que lo que pasa es 12-11. O sea, que tampoco… Vamos, que te la vas a jugar… Es que… Sí, que ahora vienen dos rondas de infarto. Sí, que tampoco… O sea, gane quien gane. Vamos, chicos. Llega Keiko, la stun, se lo salta. No me jodas. No me jodas. ¡Ay, qué bien! ¡Mana! ¡Qué bien, Camo! ¡Hostia puta! Ha muerto Keiko y Nats. Va, 3 para 4. No puseamos. Cabeza, calma. Tenemos toda la info de B con la cámara y los cables. TP de Mystic en el spawn. ¡A dónde va, Tarso! ¡Vale! Bien, Tarso, calma. Tres para 2, tocamos. Ha cancelado, ha cancelado. Vete, 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 loco. Mystic ha cancelado el plan. El TP. No está en nuestra base. Tienen Bulldog, Specter y a lo mejor upgradean arma y pillan una vandal. Cuidado, que van full vida. Cuidado. Hostias, tío. Tarso, muy bien. Está ganando toda la info de B. El mapa de Tarso es una barbaridad. Hostias, tío. ¡Ay, Bogdan! ¡Ay, Bogdan! ¡La ha visto! ¡La ha visto! ¡La ha visto! ¡La ha visto a uno! ¡Vamos, Tobías! ¡Vamos, Tobías! ¡Tobías! ¡Vamos, abuelo! ¡Aguanta, abuelo! ¡Aguanta, abuelo! Van a limpiarla a él. ¡Vamos! ¡Sal! ¿Vale? ¿Los para uno? ¿Vale? Mystic está en fire. Está teniendo un mapa increíble. ¡No tiene la Spike! ¡No tiene la Spike! ¡No la tiene! ¡No la tiene! ¡No la tiene! ¡Sado, aguanta en el City! ¡No te muevas la madre! ¡Aguanta a esa puta Spike como un perro! ¡No lo sabe! ¡No lo sabe! ¡No lo sabe! ¡Aguanta, Tobías! ¡Aguanta, Tobías! ¿Le da tiempo a plantar? Sí. Sí. Pero tiene que limpiar primero. A ver, el passing, ¿qué hace? ¡No le da tiempo a limpiarle! ¡10 segundos! ¡No le da tiempo a limpiarle! ¡No le da tiempo a limpiarle! ¡Tiene que correr! ¡Shadow! 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 ¡Deja que plantee un poco! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Pero eres a muero! ¡Pero eres a muero! ¡Bien! ¡Pero eres a muero, hijo de puta! ¡Esperando! ¡Tero eres a muero, hijo de puta! ¡No te muevas, cabrón! ¡Hostia! De todas formas, qué bien han planteado ellos la ronda para la economía que tenían. Escúchame, lo que acaba de hacer Camo aquí es una heroicidad. Camo se ha puesto a la cama de superhéroe. Es una heroicidad. Se ha puesto a la cama de superhéroe ahí. Se me ha caído el pinpollo este de los cojones. ¡Qué bien, tío! Yo esto lo he quitado porque lo estaba reventando. Pero no está rotando. ¿Qué cojones? Ahora lo pondré bien. ¿Por qué le celebran al de…? Ah, estaba celebrando el de Team Liquid. ¿Qué cojones se acaba de pasar? Tiene ulti. Son las kills de Camo. A lo mejor es la primera entry y luego es… Ah, vale, vale. Tiene ulti Enzo. Grubiño otra vez con Operator. Tenemos dos ultis nosotros, aunque una es la de… Hombre. Sí, la de Seidos. La de Seidos muy importante si generamos la entry. Va, por favor. Por favor, estas son las rondas que te cambian partidos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Va, chavales. De momento buena lectura de mapa nosotros. Sí, pero estamos muy cagones en esta ronda. Jugamos atrás, a excepción de… Bueno, no, Seadu también está jugando cagón. Mira, mira, Grubi. Grubi, con ese pick, The Operator ya tiene toda la infodea de momento. Eso sí, el bridge de ellos está preparado para stunear. Llega el ocaso, va a detectar a… No, así, sí, sí, que la ha detectado a uno. A Grubi. Guay, saben que es el Operator. ¡Está! ¡No! Mierda. Están muy tocados, están muy tocados. Se ha tepeado el Mystic a medio. Hostia, no me jodas. Hay dos a dos balas. ¡Buena, Camo! ¡Guay, Camo! ¡Vamos! ¡Tienes ulti, Titán! Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. La cámara, la cámara de ganar hermano. Abajo. ¡Qué buena, Cam, coño! Qué bien. Buena piña, para cancelar planté. La ha espoteado Enzo. ¡No! En el humo. No, 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 no. ¡Espalda! ¡Buena! ¡Espalda! 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 Vale, lo sabemos ya. ¡Ulti! ¡Vamos! Nunca ganamos. ¡Vamos! ¡Ganamos! Por favor. ¡Por favor, va! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Antonio! ¡Bien! ¡Vamos! Y no lo quería decir ahora. Ahora le digo que hemos ganado. Este mapa lo tendríamos que haber ganado 13-6. Sí. ¡13-6! ¡Vamos! Pero la remada que hemos metido es histórica. La remada que hemos metido es histórica. 11-7, ¿no, Black? ¿Cómo me ha gustado? 11-7. 11-7, 11-8, creo. Da igual, da igual. Es una remada histórica, eh. Pero es una remada con… Vaya remada. Agua en toda mi puta madre. ¡Vamos! La ronda de Grubiño, esa me voy a acordar toda mi puta vida. Nos hemos complicado mucho este mapa, eh. No, no, no. Pero… Nos hemos complicado muchísimo este mapa, eh. No le quería decir en medio de la narración, porque es la gente del chat lo que diría. Que se imufa, que se agafe. Este mapa lo tendríamos que haber ganado 13-7. Pero 100%. 100%. La hemos leado en ataque. En ataque le hemos leado. Pero una locura, tío. Pero me da igual. Ataque era para irte con un 8-4, un 7-5 y te has sido con un 7-5 en contra. No sé si 13-6, pero 13-8, 13-9… No haber sufrido. O sea, no es que hayamos sufrido. Es que este mapa estaba perdido con un 8-7, tío. Es que la remada que hemos metido… Igual es porque ahora voy hasta arriba de cafeína, de lo que sea. Pero nos ha dado la sensación de que el primer bando, a pesar de irnos perdiendo… Hemos jugado 10.000 veces mejor que Team Liquid y hemos perdido el bando. La ronda que ha ganado Mystic para el 3-2, te sale una de cada 50. Y además, las pipas maquillan mucho el resultado a favor de Team Liquid, eh. Bueno, en pipas hemos hecho un. ¿Nos han metido las dos? No, no, no. La segunda hemos hecho una flaula histórica. Sí, es verdad, es verdad. O sea, 1-1 en pistolas, 13-11. Voy a ver datos así interesantes, pero jo puto de… Joder, hostia, grubiño con la ghost. No, no, esa ronda… Hombre, mira, si hablamos de nivel mental, de no sé qué, de no sé cuántos, esto no te puede dar más boost anímico. No, no, de verdad. Más boost anímico, porque encima aquí sí que ha habido un momento que Starz estaba casi solo, eh. Sí. Starz ha habido un momento que estaba manteniendo al equipo solo y el segundo bando ha sido mucho más equilibrado. Es que el dato, ahora lo verás, creo que el peor a nivel de score del equipo ha sido grubiño y es del que nos vamos a acordar por esa jugada con la ghost. Os voy a decir datos, Starz MVP, 1-35 de rating, 256 de ACS, 22-12. Hemos…